Saludos aquí de Beata Roseo, básicamente estamos comenzando el año 2022 con una buena promoción para todo el público. Si conoces una persona que no nos conozca y nos refiere a esa persona y nos compre un vehículo, le damos 500 dólares de cash de comisión para toda la persona que usted nos mande. Por favor llámenos al 781-666-0521 y no pierda esa buena promoción. Paso buen día. ¡Gracias!